Es importante que las iglesias creen programas de manera permanente en la que se trabaje con jóvenes que estén pasando por etapas de crisis, esto con el fin de brindarles apoyo ante cualquier situación que puedan estar enfrentando y evitar que estos lleguen al suicidio, señaló Pastor Evangélico. Las iglesias debemos desarrollar, sobre todo, conscientes de que día a día se agudiza más el problema de jóvenes que están tomando la fatal decisión, jóvenes y jovencitas, de privarse de la vida. Yo creo que hay dos cosas que son sumamente claves para ello. Número uno, un programa de manera permanente en las iglesias. Las iglesias debemos de tener un departamento, una área, donde podamos y todas podamos estar de manera permanente trabajando a nivel de nuestros jóvenes, a nivel de nuestros adolescentes, a nivel de nuestros hermanos que están en esa etapa de crisis. No solamente pasa por una crisis de un joven de 15, 17, 18, pues también los adultos, pero la juventud es más sensible, es más vulnerable. Y lo segundo, creo que las pastorales espirituales juveniles, el estar, digamos, de manera permanente involucrando a la juventud en una dinámica de ayuda, de búsqueda, de consejo, de atención, pero sobre todo un programa de una pastoral, no solamente juvenil, porque las iglesias tienen pastorales juveniles, pero esas pastorales juveniles son solamente de nombre. En la realidad, el problema central de la juventud no lo estamos cubriendo como deberíamos de cubrirlo. Marenco destacó la participación de la juventud en las iglesias. En el que la iglesia evangélica se convierte en una mayoría en muchos países de Latinoamérica, y digo, una mayoría por el alto crecimiento numérico y crecimiento espiritual que la iglesia evangélica está viviendo. Nuestra juventud, de hecho, es la que está pastoreando. Nuestra juventud es la que está caminando en ese caminar de predicación del evangelio, de administración a esa otra juventud que hay en Latinoamérica y especialmente en los países centroamericanos, donde se convertirán en la respuesta para esa crisis de nuestra juventud. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.